Viaja a todas partes con esta Dodge Journey SE ATX modelo 2013 en color rojo brillante. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, Bluetooth, vidrios y seguros eléctricos, aire acondicionado, bolsas de aire, laterales y frontales, frenos ABS y rines de aluminio. Llévate esta Journey por tan solo $215,000 pesos. Visítanos en nuestra agencia, está ubicada en la avenida Universidad Nº 100, en la colonia Residencial Casabella, en San Nicolás de los Garza. O llámanos a nuestra agencia, el teléfono es 888-88-1560 para que agendes de inmediato tu prueba de manejo. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!